¡Suscríbete! Cortaremos nuestras cabezas, abrimos todas las puertas, el rey de gloria va a entrar. Por todo el mundo está creciendo el sonido de tu novia, desea tu reino anunciar. Y el espíritu y la novia dicen ven, anhelamos ver tu gloria y tu poder. Los vivos ven, queremos derramar, alabanza sobre ti y cada día amarte más. Los vivos ven, queremos proclamar, que tú superas todo lo que el mundo puede dar. Esta generación desea la vida que en la cruz pagaste en milagros y prodigios caminar. Ver tu mano extendida, tu poder tocando vidas, la gloria y honor recibirás. Y el espíritu y la novia dicen ven, anhelamos ver tu gloria y tu poder. Decimos ven, decimos ven, queremos derramar, alabanza sobre ti y cada día amarte más. Decimos ven, decimos ven, queremos proclamar, que tú superas todo lo que el mundo puede dar. Y el espíritu y la novia dicen ven, anhelamos ver tu gloria y tu poder. Decimos ven, decimos ven, queremos derramar, alabanza sobre ti y cada día amarte más. Decimos ven, decimos ven, decimos ven, queremos proclamar, que tú superas todo lo que el mundo puede dar. Amén. 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 Tu superas todo. Tu superas todo. Tu superas todo. Oh, 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 oh Oh, oh, hey Oh, 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 oh Levantemos nuestra voz hacia el cielo Alcemos nuestros ojos hacia Él Abracemos la justicia de su reino Andemos en su gracia y su poder Levantemos nuestra voz hacia el cielo Alcemos nuestros ojos hacia Él Abracemos la justicia de su reino Andemos en su gracia y su poder Cantamos gloria, gloria al gran yo soy Cantamos gloria, gloria a nuestro creador Cantamos gloria, gloria al autor de mi salvación Sobre toda creación eres Señor Sobre mi situación no vienes hoy Y tu autoridad nunca acabará Pues tú eres el Rey Sobre toda creación eres Señor Sobre mi situación no vienes hoy Y tu autoridad nunca acabará Sobre mi situación no vienes hoy Y tu autoridad nunca acabará 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 Cantamos gloria, gloria, la yo soy Cantamos gloria, gloria, nuestro creador Cantamos gloria, gloria, el autor de mi salvación Cantamos gloria, gloria, la yo soy Cantamos gloria, gloria, nuestro creador Cantamos gloria, gloria, el autor de mi salvación Usted es el rey, sobre toda creación Eres señor, sobre mi situación Gobierno soy, y tu autoridad nunca acabará Usted es el rey, sobre toda creación Eres señor, sobre mi situación Gobierno soy, y tu autoridad nunca acabará Nunca acabará tu reino Nunca acabará tu reino Nunca acabará tu reino Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga fuerza, yo te alabaré Mientras tenga vida, yo te adoraré Mientras tenga fuerza, yo te alabaré Mientras tenga fuerza, yo te alabaré Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Vengo a entregar toda mi vida Vengo a postrarme una vez más Ante la cruz que mi vida la hago Ante Jesús que me salvo Vengo a entregar toda mi vida Vengo a postrarme una vez más Ante la cruz que mi vida la hago Ante Jesús que me salvo Preciosa sangre derramó Por mí el Rey me salvo Preciosa sangre derramó Por mí el Hijo de Dios se entregó Recibe toda la alabanza y el honor Me postró aquí ante mi Señor Me rindo a ti mi salvador Recibe toda la gloria Toda la alabanza y el honor Me postró aquí ante mi Señor Me rindo a ti mi salvador Preciosa sangre derramó Por mí el Rey me salvo Preciosa sangre derramó Por mí el Hijo de Dios se entregó Toda la alabanza y el amor Toda la eternidad cantaré de tu amor De tu amor Nunca comprenderé con grandes tu amor Es tu amor Es tu amor Toda la eternidad cantaré de tu amor De tu amor Nunca comprenderé con grandes tu amor Es tu amor Es tu amor Preciosa sangre derramó Por mí el Rey me salvo Preciosa sangre derramó Por mí el Hijo de Dios se entregó 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 Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que nuestras vidas sean derramadas Ante ti El único digno de gloria Que nuestras vidas sean derramadas Ante ti El único digno de gloria Que nuestras vidas sean derramadas Ante ti El único digno de gloria Eres 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 el único digno de gloria Lo único digno de gloria Eres el único digno de gloria Io quiero enamorar de más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Tu presencia es Mi desea es mi anhelo y mi buscar Y sin ella, sin ella no hay sentido Tu presencia es mi respirar Es lo que amo y mi cantar Y sin ella, sin ella ya no vivo Tu presencia es mi desea Es mi anhelo y mi buscar Y sin ella, sin ella no hay sentido Tu presencia es mi respirar Es lo que amo y mi cantar Y sin ella, sin ella ya no vivo Yo te exaltaré Yo te exaltaré No hay nadie como tú Tu presencia es mi desea Tu presencia es mi anhelo y mi buscar Yo te exaltaré Yo te exaltaré Yo te exaltaré Yo te exaltaré No hay nadie como tú Yo te exaltaré Yo te exaltaré Yo te exaltaré No hay nadie como tú Yo te exaltaré Y como tú No hay nadie como tú Compararle solo tú, eres digno de adorar Como tú no hay nadie, incompararle Solo tú, eres digno de adorar Como tú no hay nadie, incompararle Solo tú, eres digno de adorar Como tú no hay nadie, incompararle Solo tú, eres digno de adorar Yo te exaltaré, yo te exaltaré Yo te exaltaré, yo te exaltaré No hay nadie como tú Tu presencia es mi desea Es mi ángelo y mi buscar Y sin ella, sin ella no hay sentido Yo te exaltaré, yo te exaltaré Yo te exaltaré, yo te exaltaré No hay otro punto No lo hay, no lo hay, no lo hay Incomparable, indescriptible Inigualdame Cristo Cristo No hay otro como tú Incomparable, indescriptible Inigualdame Tu heredas Tu heredas Tu heredas Incomparable, indescriptible Inigualdame Inigualdame Tu heredas I too Enninoft To her Inigualdame Tu heredas Tu heredas Tu heredas Lo high Tu heredas Tu heredas Tu heredas Tu heredas Gracias por ver el video 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 A quien tengo en los cielos Si no a ti, fuera de ti Nada deseo y lo profundo de mi clama Lo profundo de ti Majestad, superas todo Clamo a ti, llévame a la roca Que es más alta, lo que prometes Tu cumples, tú cumples, has sido y siempre eres fiel Majestad, superas todo Majestad, superas todo Hermoso Cristo Eres todo Todo falla, clamo a ti Llévame a la roca, que es más alta Lo que prometes, tú cumples, has sido y siempre eres fiel Majestad, majestad Majestad, superas todo Hermoso, 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 hermoso Cristo Cristo, el único, hermoso, 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 hermoso Y todo este mundo es basura Al conocerte a ti Y toda belleza desvanece Al contemplarte a ti Y todo este mundo es basura Al conocerte a ti Y toda belleza desvanece Al contemplarte a ti Y todo este mundo es basura Al conocerte a ti Y toda belleza desvanece Al contemplarte a ti Hermoso, Cristo Eres todo Eres todo hermosura Y todo belleza Y todo amor Hermoso Hermoso, Cristo El único santo El único bueno El único Dios Único bueno Único bueno Único bueno Único bueno Y todo Único bueno 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 Tú eres digno de mi vida, Tú eres digno de mi ser, Tú eres digno de mi corazón. Tú eres digno de mi corazón Tú serás glorificado, serás glorificado, y su nombre levantado, levantado. Esta tierra perecerá, más su nombre perdurará, su iglesia avanzará, y el Hades no aguantará. Paso a paso avanzamos, con amor derrubamos las puertas del mar. Fiel, injusto, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombra sobre dos, corona, doy majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Y vendrá rodado de gloria, vendrá rodado de gloria, y será en alto elevador. Cada lengua declarará, y rodillas se doblarán, su iglesia brillará, y las naciones lo verán. Paso a paso avanzamos, con amor derrubamos las puertas del mar. Fiel, injusto, poderoso, grande, bueno y majestuoso. Nombra sobre dos, corona, doy majestad, su reino es para siempre, su reino es para siempre. Nombra sobre dos, corona, doy majestad, su reino es para siempre. Santa, sacia él, que digno es para siempre. El digno es Levantamos manos a la sacia El digno es Paso a paso avanzamos Con amor derrubamos las puertas del mal Paso a paso avanzamos Con amor derrubamos las puertas del mal Fiel y justo Poderoso Grande, bueno y majestuoso Nombre sobre todos Corona, buen majestad Su reina es para siempre Su reina es para siempre Fiel y justo Poderoso Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video